No es lo que haces, porque puedo levantar rocas para hacer lo que haces, y que lo hagan mejor que tú. Pero Paul, es el sello que he puesto sobre ti. El decreto y la esperanza es que seas conforme a mi imagen. Usualmente, cuando no hay poder de Dios, vamos a las reglas. Y decimos, somos espirituales porque hacemos esto o no hacemos lo otro. Mi querido amigo, la marca de la espiritualidad es la esencia de Cristo en nuestras vidas. Y la fragancia de Cristo en cada aspecto de quienes somos como personas. Pero quiero que entiendas algo, que las predicaciones y los ministerios y las cosas grandes no son las marcas del éxito. Es la fragancia de Cristo en tu vida. Debes observar, debes ver, debes mirar. Cualquier tonto puede predicar. Pero ser como Jesucristo, esa es la pregunta de mi vida. Debo confesarte que muchas veces me miro en el espejo de la palabra de Dios y no veo a Jesucristo. En Paul Washer. ¿Y qué importa todo el ministerio? ¿Qué importa todo el ruido y el sonar de la batería? La pregunta para mí es esta. ¿Soy conforme a la imagen de Cristo? Y no solo en el ámbito... ...de la iglesia. Sé cómo montar el show. Con mi esposa y con mis hijos. Con tu esposa y tus hijos. Tu esposo y tus hijos. Los que te rodean. Tus cercanos. Eso determinará... Eso determinará si estás revestido... ...de Jesucristo. Ese es el desafío. Dios puede ganar el mundo. Dios puede hacer toda clase de cosas. Dios no me necesita. Pero me ordena... ...ser como su hijo. Y eso es todo. Y mi querido amigo... ...es suficiente. Es suficiente. Ahora, ¿qué significa estar revestido de Jesucristo? Mateo 5.13 Vosotros sois la sal de la tierra. Quiero poner atención especial en algo. Solo por un momento. Vosotros sois. Es una afirmación. No dice que el cristiano tiene que convertirse en... Ni siquiera dice en este punto que el cristiano debe actuar como... Él dice... Vosotros sois. De lo que tenemos que percatarnos hoy... ...es una palabra muy importante en filosofía. Y viene de la palabra griega... ...ontos. Y es ontología. El estudio del ser. Hoy nos preocupamos mucho de lo que hacemos. Y no lo suficiente acerca de quiénes somos. ¿Qué somos? ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Soy como Cristo? ¿Soy testimonio? En mi propia vida. E incluso ante ustedes. Hoy aparento ser mucho más espiritual de lo que soy realmente. No se trata de lo que hago. Sino de quién soy. Ser. En las profundidades mismas. En el núcleo de mi persona. Dice... Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Este texto me aterroriza. Realmente lo hace. Todos conocemos la doctrina de la perseverancia de los santos. Pero al mismo tiempo no podemos negar que a través de las escrituras se nos advierte que debemos ser cuidadosos. Se nos advierte que debemos ser cuidadosos. Bien, cuando se predica a menudo de este texto, siempre se trata de hacer algo. Somos la sal de la tierra. Así que como sal de la tierra necesitamos salir del salero. Necesitamos ser esa influencia en el mundo. Necesitamos hacer todas estas cosas. Me gustaría decirles que esa no es la interpretación textual del texto. Cuando sacas un versículo y lo usas simplemente como un cliché, este pierde su significado. Quiero que veamos lo que está diciendo. Dice... Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Hay ciertas propiedades, elementos si tú quieres, de la sal. Si quitas esos elementos, puedes poner incluso algo mejor en su lugar. Puedes tener algo bueno. Pero ya no tiene sal. Hay ciertas características de la sal. Si quitas esas características, ya no es sal. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Hay ciertas características... de ser cristiano. Que no pueden ser reemplazadas. Hay elementos principales y necesarios de qué significa ser cristiano. Y tales cosas no pueden ser reemplazadas sin hacer que el término cristiano carezca de sentido. Ahora nos preguntamos, ¿cuáles son esos elementos necesarios de ser un cristiano? De ser cristiano. No para hacer cosas cristianas, sino, ¿cuáles son los elementos necesarios para ser cristiano? Ahora, no se trata de cómo entrar en la vida cristiana. Entramos en la vida cristiana por fe en Jesucristo. Pero una vez que estamos ahí, ¿de qué se trata realmente? Lo que acabo de exponer es que hay ciertas características del cristiano, de ser un cristiano. Si esas características son removidas, oh amigo mío, como dicen en Inglaterra, puedes tener algo bueno, pero no tienes cristianismo. Entonces, ¿cuáles son estas? Ahora, ¿tenemos solo que recorrer la Biblia y recoger ciertos versículos? No, de nuevo, el contexto. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué quiere Dios de ti? Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Acabo de describir el vestirse. La estructura. La fragancia de Jesucristo. Estoy tan cansado. De solo hacer. Tan cansado de reducir mi vida cristiana. ¿A qué hago? ¿Y cómo actúo? Jesucristo viene a mí. Su yugo es fácil y ligera su carga. Y me dice esto. No es lo que haces. Porque puedo levantar rocas para hacer lo que haces. Y que lo hagan mejor que tú. Pero Paul. Es el sello que he puesto sobre ti. El decreto y la esperanza. Es que seas conforme a mi imagen. Que seas conforme. Eso es lo que desea. Y te digo hoy que todos los problemas. Y si no todos. La mayoría de los problemas en tu vida. Vienen de lo que no eres. De tu carácter. Lo que eres como persona. Todo viene de que no estamos poniendo suficiente énfasis. Donde debes ser puesto. Y es en ser como Jesús. Todos quieren hacer algo. Cuando debemos querer ser algo.